Milagro Sierra, que como siempre toca esos temas sumamente interesantes. Y hoy nos vas a hablar sobre la hipersexualización en niños y niñas en la República Dominicana. Doctora, qué bueno que está con nosotros este tema interesante que usted va a tratar con todo el público de contacto diario. Buenos días, Víctor, Manuel y amigos televidentes. Pues sí, Víctor. ¿Qué es eso de hipersexualización de niños y niñas? Ok, tú sabes que los seres humanos somos seres sexuados. O sea, desde que nacemos tenemos primero presencia de una sexualidad que nos da caracteres físicos, biológicos y conductas. O sea, comenzamos a sexualizar a los niños desde que le ponemos la camisita azul al varoncito y el bendito rosado a la niña. O desde que colocamos, por ejemplo, la decoración de la habitación y utilizamos colores diferentes para cada uno. Entonces, tú sabes que todo esto tiene que ver con esa cultura de darle un simbolismo a cada sexualidad. Sin embargo, las etapas de la sexualidad no tienen que ver necesariamente con la sexualidad como la concibe el adulto. El niño en su primera infancia no tiene la percepción que tiene el adulto de que sexualidad tiene que ver algo con el morbo o con la presentación de tu cuerpo hacia un espacio donde se exhibe como un estímulo sexual. Entonces, hay un periodo de latencia antes de los 10 años donde el niño solamente ve la sexualidad como una necesidad fisiológica que entiende que tiene un papel diferente también en la sociedad en lo biológico y en lo social. Pero el niño no se enfoca en el tema de utilizar la sexualidad como una manera de llamar la atención. Pero los adultos nos empeñamos en comenzar a sexualizarlo desde pequeño. Entonces, tú escuchas comentarios como, por ejemplo, que el niño tiene un pene largo y ya eso se le da un morbo y ya se extrapola al tema de la adultez y de la sexualidad como se ve. O tú mira, por ejemplo, el hecho de, ¿cómo se comienza a decir? Que dos niños nacen y a los dos años, él es la novia, ella es la novia de fulano o lo vamos a casar con fulano. Entonces, todas esas cosas, el niño como que... ¿Cómo afecta, doctora, eso en el desarrollo del niño o la niña? El autoestima del niño tiene que ver con lo que escucha. Entonces, el niño es muy sensible a esos comentarios. Entonces, tú le comienzas a preguntar por novios a un niño de 5 o 6 años. Y eso es, para ellos es un tema extraño, hasta incómodo. Pero entonces eso le da como una exigencia de que ellos comiencen a pensar en cosas que no están en su constitución. Que no están en su momento, claro. Está mal entonces eso por parte de nosotros los papás. Sí, y está mal maquillar a las niñas y está mal permitirle que usen, por ejemplo, esmaltes de uña. Está mal que la niña tenga uso de tacones o que se le coloque. Por ejemplo, hay madres que utilizan el mismo atuendo, la madre y la niña. Hacer eso es no permitir que sean niños que vivan esa etapa. Así es, sobre todo porque en ese caso tú le estás colocando atributos físicos de llamar la atención a través de la sexualidad. ¿Y qué es lo que pasa con eso? En el varón le da mucha importancia a la parte sexual y se enfoca solamente en eso. Entonces, será una persona que valorizará todo lo que no tenga que ver con la sexualidad. Y eso va a influir en sus decisiones de adulto. O sea, va a ver la mujer como un objeto sexual, no va a reconocer. O sea, quizás que hay una mujer que tiene valores, que tiene inteligencia, que no amada, no es el aspecto físico y eso es lo que le llamará la atención. Igual que la niña en su autoestima necesitará esos carones de belleza que se aceptan socialmente para sentirse segura. Siempre va a utilizar el físico o exponer parte de su cuerpo como manera de llamar la atención. Y eso la expone también a entrar en una vida sexual muy temprana porque es un tema que se despierta solo. O sea, en el desarrollo de los niños hay un momento donde la chica comienza a darse cuenta de que llama la atención a los varones y que de una u otra manera entonces comienza esa interacción de ir conociendo reacciones de abstracción hacia el sexo contrario. Eso no hacen las hormonas, o sea, eso no hacen las hormonas de 12 a 14 años. No lo hace antes el cuerpo porque no está preparado el cuerpo para reconocer químicamente que hay una persona que me atrae. Por eso, hablar de noviazgo antes de esa edad es como, ellos están como, ok, en un mundo donde yo digo lo que escucho pero no siento nada. Entonces, no deberíamos nosotros estar incentivando ese tipo de conducta y sobre todo los medios de comunicación. O sea, utilizar niñas como pequeñas modelos o colocar niñas en producciones musicales, películas, videos, donde se exponen al morbo. Porque de una u otra manera, recuérdate que ese tipo de producciones está hecha para llamar la atención. Entonces tenemos que hacer una producción, una vestimenta y todo un tipo. Entonces, estrés para esa criaturita. Por supuesto, y sobre todo sabemos lo que pasa también con los niños, que no se les deja vivir su niñez porque se les exige que tengan una conducta de adultos y se les lleva a ambientes de adultos. Doctora, pero en conclusión, el mundo de hoy, o nosotros que somos los que los habitamos, va muy mal. Porque, por ejemplo... ¿Tú tienes dudas? No, pero ninguna. Porque oírle, por ejemplo, a usted que ahora vienen, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Pero bueno, pues la doctora está como out. O sea, está frisada en el tiempo cuando estas son las recomendaciones que hace en un tiempo donde, aunque tú te preocupes por darle una formación o buenos hábitos a tus hijos, pues cuando sale lo que encuentra, por ejemplo, en esta modernidad que estamos viviendo, pues totalmente contrario a lo que tú quisieras que fueran tus hijos. Yo le agrego ahí, doctora, en ese comentario de Víctor, si no solo es peligroso esto que usted no ha expresado, me imagino yo cómo sería para el niño la hipersexualidad ahora también del tema de la orientación sexual, la preferencia sexual, que con eso han bombardeado bastante a los niños, agregue esa parte allí también. Esa confusión. También, que le agregan ahora. Definitivamente las cosas no han cambiado, hemos cambiado nosotros. La mayoría de edad sigue siendo la misma y las restricciones siguen siendo la misma. Fíjate que tenemos un código en nuestro país que tiene más de 100 años. Eso quiere decir que las cosas no han cambiado. Hemos cambiado nosotros, sobre todo los padres, hemos bajado lo que son los límites que le ponemos a nuestros hijos. Yo me sorprendo, por ejemplo, en mi consulta de salud mental, yo veo problemas de conducta. Y lo primero que veo es un niño con 11 o 10 años que tiene redes sociales en el Facebook y que hay un conflicto por Facebook porque fue quizá contactado con un adulto que lo contactó con mala intención o que tiene admiradores a través de una página. Pero yo también tengo niños con problemas de desarrollo cerebral, con una edad mental menor que la que tienen biológica y con un TikTok abierto que pueden subir un video a una red social. Imagínate un chico con dificultad de desarrollo mental y hablando de un tema por TikTok. O sea, de una u otra manera, ¿qué tantas cosas puede decir ese niño que le perjudican? Pero en el tema de la sexualización, cuando le comenzamos a hablar de variantes o preferencias, cuando ellos se confunden con el tema de que hemos dicho, hay dos sexos masculino y femenino. Bueno, esto es de varón, esto es de hembra y eso es un amaestramiento que trae el niño desde que nace. Entonces, a los seis años le queremos decir, no, y hay otro sexo que tú puedes elegir. O ahora tú puedes elegir, yo entiendo que este es un tema de adultos, como lo es la sexualidad, que cuando tú eres adulto puedes elegir variantes o puedes tener la libertad de elección, incluyendo aceptar las consecuencias que esto trae, pero con madurez que lo da la adulta. Que no sea influencia de pequeño. Pero es que tú no sabes lo que tú quieres. Por ejemplo, ¿cuántas profesiones tú dijiste que ibas a hacer cuando eras pequeñas? ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas cosas tú dijiste que ibas a comprar? Y en el final, ¿qué terminaste decidiendo? Bueno, tus experiencias, tu vivencia te fueron dando como un embudo y tú te quedaste con pocas cosas. Eso es la vida. Entonces, la gente cada cinco años está en un nivel mental diferente. Entonces, permítele al niño que cuando tenga 10, piense como de 10, y cuando tenga 15, de 15, y cuando esté de 20, de 20, o sea, nosotros como adultos, y sobre todo, yo me gusta utilizar esa palabra de amaestramiento y no de educación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le pasamos nuestros miedos, le pasamos nuestras creencias, le heredamos nuestros equipos de pelota, le heredamos nuestro partido político a nuestros hijos, y ellos tienen que ser una extensión de nosotros. Entonces, no es esa la opción de un educador. Nosotros somos asesores en la vida de nuestros hijos. O sea, tú dices lo que deberías hacer, como un asesor externo que llega a tu empresa, va, revisa tu empresa, te dice cuál es el problema y te plantea soluciones. Pero siempre tú vas a elegir. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a dejar que ellos elijan. Pero en este caso, doctor, un asesor especial, porque tú estás asesorando a tus hijos cuando van en un proceso de desarrollo, y lo ideal es que tú lo asesores y también vean en ti ese modelo a seguir. Por supuesto, y sobre todo la parte del asesoramiento positivo. O sea, tú eres un patrón de conducta, pero además de tú ser un patrón de conducta, tú eres aquella persona que está puesta en la vida de ese niño para darle la directriz de lo que es correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender nosotros como seres humanos cuáles son mis límites y mis alcances, dónde yo tengo creencias que quizás no son creencias que van a aportar a los demás, y básicamente tener en cuenta el cuidado de que si no tengo claro cuál es la orientación que debo hacer en un momento dado, para eso están los orientadores, profesionales, asesores. Me siento con una persona y le pregunto qué es lo correcto sobre este tema. O sea, yo tengo madres que me dicen, mire, me voy a divorciar y quiero traer a mis hijos para ver cómo ellos lo están percibiendo y cuál es la manera correcta de abordar el tema. Perfecto, porque si tú no tienes el conocimiento, vas a un profesional de la conducta y te puede abordar el tema de una manera profesional sin morbo, sin presentar el tema como algo extraño a la humanidad. Pero la sexualidad debemos manejarla por etapas. Y al niño se le debe ir dando lo que le corresponde con los años. O sea, yo recuerdo que antes una niña de 15 años era una niña que en esa edad, entonces se le comenzaban a sacar las cejas, se le daban las primeras nociones de maquillaje, se la enseñaba a caminar con tacón, ¿me entiendes? Porque en los 15 años iba a ser el cambio de una zapatilla plana a un tacón. Ahora a los 10, todos los zapatos traen tacón. Entonces ya la niña de 15 años tiene necesidad de hacer el cambio de zapatillas. Ya no hay que hacer en los 15 años ni nada. A lo mejor le hacen los 15 y la boda. Y que se acelera ese proceso y no se le permite que vivan esa etapa de su vida. Así es. Y muchos padres quieren vivir sus sueños a través de sus hijos. Y eso es otra cosa muy negativa porque hay gente que tiene sueños, por ejemplo, bailarín o cantante. Entonces, como no lo logré, quiero que mi hijo lo haga y lo incentivo. Y eso realmente mata la niñez de ese niño porque al final tu profesión es algo que tú eliges de adulto. Claro, y sus vivencias son suyas. Así es. Y recordar que el trabajo infantil está prohibido. O sea, no debemos colocar al niño en ninguna actividad donde tenga que ser remunerado porque eso está prohibido. Y de hecho es porque hace daño al niño. Doctora, hipersexualización en niños y niñas fue el tema que la doctora compartió con nosotros en el día de hoy. Un tema sumamente interesante, como siempre, como nos tiene acostumbrada la doctora Milagro Sierra. Queremos pues agradecerle de verdad, doctora, una vez más por compartir con nosotros como cada miércoles. Así que gracias por estar con nosotros, doctora. A ustedes por esperarme. El próximo miércoles volveremos nosotros a compartir con la doctora Milagro Sierra. Y en los últimos minutos, ¿verdad, Melvin? Que nos queda a nosotros. Pues Manuel, nosotros estamos en el deber de exigirle, ¿verdad? A nuestras autoridades municipales que por favor nos recojan la basura. Bueno, Víctor, ayer... Usted ríe la doctora, me va a contagiar la risa. No, en el día de ayer... Yo no pude ni mandarle la foto al máster porque en el día de ayer salió nuestro honorable alcalde. Siquio NG de la Rosa diciendo que en San Francisco de Macorís no había crisis de basura. Señor alcalde, lo invito a pasar por mi casa, Urbanización Espinal, número 6, calle Primera. Frente a mi casa hay como cinco tanques de basura llenos repletos. Más adelante vive Víctor ahí en el residencial Doña María, también lleno de basura. Y estamos como a tres casas de Doña Tinita, la vicealcaldesa, por si le sirve de referencia, que personalmente le voy a llevar la basura frente a la casa de ella. Porque como no hay crisis de basura en San Francisco, yo responsablemente le digo que por lo menos por mi zona sí hay crisis de basura. En el centro de la ciudad usted la recoge para que no se vea sucia quizás. Pero váyase a los barrios, váyase a las urbanizaciones, que sí hay crisis de basura. ¿Verdad que sí, doctora? Pero estamos seguros, ¿verdad? Que nosotros lo que queremos es que la alcaldía, las autoridades, pues nos recojan la basura para que nuestro entorno esté debidamente limpio. Y que es su deber y su responsabilidad. Así que ahí está la denuncia. Vamos a pedirle de manera encarecida, ¿verdad? Que por favor, nuestra zona y la zona que también, como por ejemplo, el doctor Amarante nos manifestó también que en su zona... Que también pasan días sin los camiones pasan a recoger. Así que ahí está la denuncia. Nuestras autoridades, por favor, a higienizar nuestras zonas y toda la zona de San Francisco de Macorizo.